Bueno, allí a mis espaldas está el puente que iba a pasar acá. Vamos a ver, a ver qué tal, qué nos encontramos por allá. Y ahorita les voy a mostrar qué vamos a encontrar allá. Y vamos a ver un lugar donde las aves o las golondrinas han salido. Y ahí luego vemos si hay golondrinas o no, porque no sé si sea el tiempo. Aquí vamos en donde está el río y la vegetación, bien bonito. Y les muestro, por aquí hay muchas conchitas tiraditas de las que ya están. Están abiertitas. Y ya el animalito ya se les fue, ya no está allí. Por aquí la otra vez encontré langostinos, no sé dónde estén ahorita. La otra vez andaban en la orilla. Y por acá hay mucha vegetación. Esto no se los pude pasar en el directo, en el en vivo que hice. Ya no pude venir para acá, pero me hice un tiempo para venir, para mostrarles. Qué hermoso está aquí. El río, aquí sí hay agua limpia, aquí el agua está bonita. Y les quiero mostrar dónde hacen nido las aves. Ahí ven esos montones de tierra que están, son nidos de las golondrinas. Y ahorita como no es tiempo, no están empollando ni poniendo huevitos. Entonces están los nidos solos, abandonados. Pero llega el tiempo en que ellas hacen su nido. Por acá les muestro, por aquí también sabe haber berrus, también ricos. Los berrus, es una verdura. Pero acá encontramos como menta, que es hierbabuena. Aquí está. Y huele riquísimo. Está un poquito rara porque está moradita. Es como silvestre, pero es hierbabuena. Hay de varias hierbabuenas. Hay una que es cimarrona y otra que es menudita. Y otra que tiene la hoja muy grande. Bueno, aquí les dejo este pequeño recorrido donde está el agua. Y donde estamos abajo del puente. Y aquí les mostramos las conchitas, los caracolitos. Hay uno que aún no se ha abierto. Este lo vamos a poner en el agua. Este caracolito aún no está cerrado. Lo vamos a dejar en el agua. Porque está vivo. Entonces este lo vamos a dejar en el agua para que se reproduzca. Lo vamos a matar un animalito que aún no ha salido del nido. De su conchita. Entonces eso lo vamos a dejar. Aquí seguimos viendo el agua tan linda. Esto no es esto. O acá encontramos otro caracol. Este es un caracol diferente. Sí, lo ponen en el oído. Lo he seguido a la cosa. A ver si no sale. Aquí está. Me da miedo que salga el gusano. Porque hay unos gusanos muy feos. Bueno, eso fue todo. Eso fue todo. Ahí va una golondrina. Se fue. No sé si la capte. Bueno, hasta la próxima. Les deseo que pasen un feliz fin de semana. Bye, bye. Bye.